Mi gente, ¿cómo están? Otro video más para desminuzar, para analizar aquí en este video tres ratas que entran a un restaurante, tres ratas que van a un restaurante y no se esperaban a una persona armada con su arma legal, su portación legal. No sabemos si es policía, no es policía, si usted lo sabe, coméntenme aquí abajo. Coméntenme dónde fue esta situación, pues es interesante, imagino que o hay portación legal de armas o esta persona es un uniformado vestido de civil, el cual siendo uniformado vestido de civil pueda portar su arma o portar un arma para defenderse y defender los suyos. Súper interesante, súper interesante, entran las tres ratas, vean aquí, llegan tres ratas, llega una caminando, la otra en moto, vean, 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 van a entrar las dos primeras, desenfundan el arma, comienzan a robarle a las personas que están ahí presentes, las dos primeras, el primero que entró, se ve que lo recibieron a bala, ya vamos a ver la otra perspectiva, la otra cámara, tengo la otra cámara también, interesante, esa persona, el entrenamiento, la preparación de esta persona, vean, aquí tenemos el otro ángulo, veamos aquí, veamos acá, veamos acá, aquí tenemos los dos ángulos, tenemos los dos ángulos, vean esto, vean esto, vean como desenfunde el arma, parece que rastrilla, soba, parece que no tenía una munición en recámara, dispara, se agacha, busca esconderse, busca cobertura y continúa la persecución a estas ratas. Veamos otro ángulo, vamos con otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, veamos aquí, veamos, veamos, van, primer disparo, parece que tiene mal funcionamiento, tiene problemas con el arma, porque se ve que rastrilla nuevamente, soba el arma nuevamente, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo, véanlo nuevamente, y también, vamos, ¿qué opina usted? ¿qué dice usted? Viene que el estado de alerta de esta persona, si él ha preparado uniformado, no dudó, o en una persona entrenada, no dudó en desenfundar su arma y defenderse, también, algo que, algo que muchas personas no hablan, es el estado, aparte del estado de alerta, es el reaccionar entre personas, vean aquí a este señor de blanco, está viendo el teléfono, deja el teléfono ahí, desenfunde el arma y comienza a disparar, el segundo disparo no le sale, rastrilla y entre las personas se pasa para continuar la persecución a estas ratas, veamos este punto de vista, esta perspectiva, este lado, viene ahí una caminando, la otra se baja de la moto, entra el primero con el casco, el de la gorra, comienza, ah, el de la gorra es que comienza a disparar, el de la moto está por ese lado, se sube la rata de casco en la moto, le dispara, y un transeúnte por ahí se pone pilas y se esconde también, pero el otro salió corriendo para el otro lado. El túnel de visión también, los nervios, los nervios de esta persona, los nervios de esta persona influyen también, influyen, o sea, te enfocas en el arma, en el oponente, cuando vas a disparar y vas a reaccionar, se te olvida muchas veces la que hay más personas, especialmente si no tienes el entrenamiento, pero el objetivo de una persona entrenada, porque creo que es una persona entrenada, este señor vestido de blanco, es de neutralizar la amenaza. Bien por ese señor, excelente, lo felicito, si me está viendo, pásenle el dato, felicitaciones por su reacción, revise su armamento, revise su equipo, para que no le pase esas cosas de falla, de munición, o problemas con el arma, manténgale un buen mantenimiento, límpiala, si es su arma para la defensa o del trabajo, manténgale en buen estado. Miren lo que pasó, es nuestra alerta, se da cuenta, no duden, desenfundar su arma, disparar, el segundo disparo no sale, rastrilla nuevamente y continúa la pelea. O sea, resolvió, esta persona resolvió ante esa situación. Veamos acá esta perspectiva. Se baja el de la moto, viene entrando el otro que dispara. Y creo que está el del casco, le sale un disparo al salir corriendo. Y él sigue, minimiza silueta, se agacha, minimiza silueta. Minimiza silueta, él cuando sale y continúa peleando y continúa disparando. Interesante este video. Que así pudiéramos estar en todos los establecimientos, todos los ciudadanos de todos los países, de Chile, Argentina, Colombia, de Ecuador, pudieran tener su portación legal de armas para defenderse de las ratas. Sería algo espectacular. Pero muy buena reacción, muy buena reacción del señor de Blanco, lo felicito. Hablar en estos minutos de que si estuvo o no estuvo alerta es algo que se recomienda a todas las personas. Muchas veces tienes que comer, ver la comida, ver el plato, justo en ese momento no ves a la persona. La ubicación que estuvo, estuvo de lado, no estuvo de espalda a la entrada. Son algunas cosas, algunos consejos, pero él reaccionó de una manera espectacular. De una manera espectacular que se merece aplausos. Ese señor. Ven ahí, no dudó, no dudó, se minimizó silueta, buscó su cobertura, siempre activo, siempre activo. Siempre activo. Y no se dejó, no se dejó. Bueno, mi gente, comenten este video, comenten este video, dejen su comentario. ¿Qué opina usted? ¿Qué le pareció? ¿Qué vio usted que no haya visto yo? Escríbalo para que las otras personas lo puedan, lo puedan, puedan también leer sus comentarios. Interesante la reacción del señor. Muy interesante. Se las dejo aquí. Comenten si saben de qué país fue. Pongan el país de dónde fue esta situación. Fue recién hace un par de días. Es calientita este video, es calientito, pero vean, vean que uno tiene que estar es alerta, tiene que estar es atento en todos los lugares que vaya, no importa el país. ¿Qué le pareció a usted? ¿Reaccionó bien o no reaccionó bien? Pongan su comentario y nos vemos en un próximo video. Se me cuidan, chao. Compartan el video, compartan este video, compartan el enlace, compártanlo, o mencionen a otras personas para que vean esta situación. A lo mejor le sirve, a lo mejor no. Nos vemos en un próximo video. José Lecherres, especialista en protección ejecutiva.